Desde el momento en que vi La luz del día Cuando mi madre En su seno me abrió Ovió una voz Que me dijo y me juró Hijo querido Nunca ruegues por tu amor Porque si ruegas Solo te hacen desdiciado Y las mujeres Solo se reirán de ti Oye una voz Eres y ala de mi madre Hijo querido Nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas Solo te hacen desdiciado Y las mujeres Solo se reirán de ti Oye una voz Oye una voz Parecía la de mi madre Hijo querido Nunca ruegues con tu amor Oye una voz Oye una voz Oye una voz Solo se reirán de ti Oye una voz Oye una voz